Cuando el mundo entero te dé, debes estar a la altura. Nuevo El Cep Shampoo Multivitaminas de L'Oreal para hombre. Sin duda, el mejor shampoo del mundo. Mi cabello es fuerte, brillante, fácil de peinar. El Cep sí funciona. Nuevo shampoo El Cep Multivitaminas de L'Oreal. L'Oreal, nosotros lo valemos también.